Son imágenes de júbilo y alegría que hemos visto cien veces cada mes de diciembre. Los millonarios del gordo navideño siempre han sido grandes colectivos, pueblos enteros. Es el sorteo más popular y ningún otro le ha hecho medio. Estas manifestaciones de júbilo a veces, recientemente, se quieren velar con la desconfianza. Aunque siempre puede más el entusiasmo y la alegría del momento. ¡Gracias!